¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a ponerle aquí, tercera planta del Coriseo, ataque fiero. Inflige daño de agua dos veces o más, usa magia negra, no uses continuar. Completa misión, inflige de agua dos veces o más, usa magia negra, mierda. A ver quién usa agua de por aquí. ¿Quién usa agua de por aquí? Nadie usa agua, tío. Voy a tener que llevarme a Nicole. Tampoco veo ningún Nicole por aquí, vamos a llevarnos a Alex y vamos a trocar a este Gladiolus, por ejemplo, por Nicole. Que debe estar, debe estar... ¿Dónde debe estar Nicole? ¿Dónde está Nicole, tío? O sea, ¿voy a ser el último que encuentre o qué? Míralo, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Realmente esto es lo que más me falta, o sea, entiendo los requisitos, vale, pero... Oh, Dios. Lo que faltaba. Pero, ¿por qué está tan bugueada la lista de amigos, tío? ¿Por qué? ¿Será que no había amigos ahí? Vamos a llevarnos a Misfits, ya que Alex está bugueado. Pues nada, Alex, lo siento. El juego no quiere que te lleve de aliado. Vale, aquí vamos. Tenemos que usar Magia Negra y usar Aqua, ¿vale? Así que vamos a hacer esto y recargar, Hyoub, punto. En teoría, con esto ya tenemos que tener esto completado. Vale. Pues vamos para acá. Ahora, en teoría, llevaríamos dos. Nos faltarían dos más para pasar esta zona. No sé cuántas debe haber. Supongo que habrá como ocho, ¿no? Por lo menos. Vamos a recargar Nicole y Hyoub. Perfecto. Vale. Vamos, 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 vamos. Increíble. Todos los enemigos están cayendo como moscas. Impresionante para ser cosa de un hombre. Pero pienso que su trabajo con las espadas es mejor que cuando viajaba con nosotros. No el garzanees Laswell. Jamás. Vale. Tengo ganas de ver también lo que pasa entre estos dos porque hay que recordar un poco lo que dijo Laswell, ¿no? En esa especie de voz en off. Dijo, esa es la última vez que hablé con mi maestro. Y tú te quedas como, hostia, ¿qué ha pasado, no? Ahí para que sea la última vez que habló con su maestro. ¿Qué demonios ha pasado ahí? Exijo una explicación. Vale. Vamos a darle aquí. Siguiente. Vamos a pasarnos esto rápido. Y la verdad es lo que os digo, ¿no? Para mí, desde que Rain se ha incorporado al grupo... Buen trabajo. Esto reduce el número de equipos a... Parece que Rackstar también ha rotado a otro equipo. No veas, Rackstar está en fire. O sea, que solo quedan seis equipos. Adiós. Ese se acaba de levantar del suelo como si nada. Laswell. Rain. ¿Qué tenía en la mano? Solo es una herida superficial. Me recuperaré. Es culpa mía por bajar la guardia. Ahí. Maestro. Se queda pensando. Hola, tío. Qué bueno. Ni que no nos conociéramos. Además, este nivel de magia no es nada para mí. ¿Qué boss es este Rackstar, tío? Gracias, maestro. A lo mejor no te responde porque sigues llamándolo maestro. ¿Qué? Supongo que me dijo que no lo hiciera. ¿De verdad es el único motivo? ¿Akstar? ¿Qué pasa, Laswell? Pues se acaban de hablar otra vez. Maestro, por fin me has dirigido la palabra. Ahora, oh, Dios, es que Laswell, tío, en serio. Es que eres un ceporro, eh. Es que eres un lamentaswell. Es que eres un lamentaswell. Ay, eh, digo, Ackstar. ¿Cómo tiene que ser? De momento tú y yo somos iguales. Cierto. Bueno, me voy. No tengo ninguna intención de que trabajemos juntos como antes. Ackstar, espera un momento. Quería preguntarte una cosa. ¿Qué pasa? Si ganas el torneo y te conviertes en estrella alfa, ¿qué planes tienes? Buena pregunta. Por desgracia no tengo por qué contártelo. ¿Qué? ¿Por qué no? Ya está bien, no tienes que aferrarte a mí. Lo siento. Vale, ahí que va a llegar el grupo. ¿Ackstar? Genial, justo lo que necesitaba. Así que al final has decidido volver a dirigirle la palabra a Laswell. No lo estaba ignorando, lo que pasa es que no me daba cuenta de que estaba hablándome a mí. Vale, ¿qué tal si nos ayudamos mutuamente? ¿Qué? ¿Eh? ¿Están dos flipando? Ambos queréis combatir el uno contra el otro en el final, ¿no es así? En tal caso, lo lógico es formar un equipo. Ahí tiene la razón. Si lucháis por separado, uno de los dos podría fracasar antes de llegar a la final. No parece muy eficaz. Sé lo que queréis decir, pero... No es tan sencillo. Hay un motivo por el que queremos llegar a la final por nuestra cuenta, antes de enfrentarnos el uno al otro. Bueno, parece que ahí me habéis pillado. Tenéis razón. Nada de esto habrá servido si ahora derrotan a Laswell. No voy a perder sin haberlo peleado contra ti. Ah, bueno. De todas formas, supongo que podemos trabajar juntos hasta que lleguemos a la final. Ahora, de repente, cambian otra vez. O sea, no entiendo nada. ¿De verdad? ¡Bien! Sin duda alguna. Así no será más fácil llegar a la final. Gracias. Es que Laswell, tío. En serio. Es que por eso me gusta Rain de protagonismo. Es que tanta servidumbre. No puede ser el protagonista tan servil. Ay, perdón. Es la costumbre. O sea, ya está bien Laswell. Ya está bien, de verdad. Y ahora, de repente, estos dos han abandonado el grupo. Regina, ¿qué tal te sientes? No te preocupes por mí. Aún me queda un montón de magia. Pero gracias por preocuparte, Crowa. O sea, ahora van con Axtar. A estos los dejamos de un lado. Gracias. Sigo diciendo esa palabra de manera automática cuando alguien hace algo por mí. Pero no es más que una de las muchas respuestas que tengo almacenadas en mi memoria. No puede ser el resultado de una respuesta emocional. ¿Eh? Al parecer mi pierna está averiada. Esta mujer tiene unas conversaciones más raras. Lucha conjunta. Usa un estallido de límite. Activa un combo levantal dos veces o más en un turno. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer esto. Vamos a llevarnos a Vadir para hacer combo con nuestras dos, Loren y Lunera. Y que se nos rellene más rápido el límite. ¿Vale? Y además tenemos que hacer combo elemental. Con lo cual, pues nos va a venir súper bien. Vale. No hemos avanzado prácticamente nada. ¿Vale? Lo que sí que hemos visto es historia. Axtar. ¿Qué es? Axtar. ¿Qué? No es nada. Estaba pensando en lo raro que se me hace llamarte así. No te pongas sentimental en mitad del combate. Voy a vomitar. Es que... Es que de verdad, tío. Last well de verdad. Vale. Vamos a poner esto. Vamos a hacer... Un momento. La barra de él. Vale. Vamos a hacer esto con nuestra Loren para que se nos rellene el límite. Mucho más rápido. No con lunera tenemos que hacer... Vale. Aquí lo tenemos. El rayo aureo. Esto, esto. Y tenemos que usar dos estallidos límites. Perfecto. El combo elemental lo vamos a hacer ahora. Ahí lo tenemos. Y ahí ya tenemos dos límites ya llenos. Así que los vamos a hacer ya. ¿Cuántas peleas son? ¿Tres, no? Recuerdo. O dos. Sí, son tres. Vale. Bueno, vamos a volverlo a hacer por si acaso. Así también, pues bueno. Contra más personajes lo hagas, mejor. Vale. Ahí tengo también el de Hyou. El de estalloren. Ahora ya sí que vamos a reventar en la ronda final. La historia de verdad es que me está gustando. El rollo este del combate por... El rollo este de combate en el coliseo y tal. Tiene su punto. Y además el hecho de que tengas dos puntos de vista con los veritas y tal. Está muy bien, ¿no? Porque cuando puedes dejar una zona en plan... Hostia, ¿y ahora qué va a pasar? Y pasas al otro grupo y dices, hostia puta, pero que vuelva ya. Y quiero saber qué está pasando. Vale, usamos los dos límites. O sea, los cuatro límites. Hemos hecho ya combo elemental, con lo cual está todo... Iba a decir realizado, pero no sé. Está todo realizado, ¿vale? Vamos a decirlo de esta forma. Misión superada. Conectando. Y no sé si esta va a ser el último stage o va a quedar todavía otro. A ver... Siguiente. Vale. Ahí lo tenemos. Todo, todo perfecto. Además, lo bueno que tiene esto, lo muy bueno que tiene esto es que vas ganando lápiz, ¿vale? Así que siempre viene... Siempre viene muy bien. Nauces Magia derrota al grupo de Spachin poderoso en cinco turnos o menos. Ningún aliado ha quedado KO. Vale. Completan la misión. Nauces Magia derrota al grupo de Spachin poderoso en cinco turnos o menos. Nauces Magia... Vale. No vamos a usar Magia. Vamos a usar esto en cinco turnos o menos. Bueno, algo completamente... No, Alex no, que nos buguea en la lista de amigos. Y luego nos lleva hasta el lobby y todo. No sé por qué está así, tío, la lista de amigos. Es que de verdad, ¿eh? Porque es que además hace ya bastante tiempo que está así. No sé por qué no lo arreglan. Vale, no hay conversación. Ya se me ha olvidado, tío. Nauces Magia... Vale, perfecto. Pues con Hyo, con Esclavo de la Espada, simplemente vamos a poder hacer todo lo de este stage. No sé si ahora pasaremos en el grupo de Raigen porque a saber dónde debe estar esta gente, ¿no? O sea, yo recuerdo que la última vez los transportaron y diría que ya está. O sea, no se vio nada más realmente. Vale, vamos a darle aquí a recargar. Otra vez lo mismo. Había tres, ¿no? Ah, no, en esta hay cuatro. Claro, que debe ser la batalla final. Estos magos negros. Quedan cinco equipos, ¿eh? Parece ser que el grupo de Raigen ha acabado con otro equipo. Eso quiere decir que si eliminamos a su equipo solo quedaremos nosotros, Axtar y... El equipo de Krowa. Los tres mejores. El acto final depende de nosotros. Preparaos, vale. Pues nada, vamos a derrotar a esta gente. En realidad, no sé si es porque las unidades que tenía en el primer acto, ¿vale? O sea, o en la primera temporada eran malas. No tenía casi dos máster o qué, pero me pareció mucho más difícil la primera temporada que esta. Subo que aquí porque están las unidades de siete estrellas y ha conseguido tener muchos TM, ¿vale? Buenas unidades y tal. En la primera temporada pues sufría bastante. Escenario superado y ahora ya nos abren un poco como el camino final. O sea, ahora mismo quedarán esos tres equipos. Pero ¿cómo van a quedar tres equipos? Tendrán que ser cuatro para hacer al menos semifinales, ¿no? Vamos a ver. Vale, completado. Siguiente. Siguiente. Vale, cargando. Vamos a ver qué nos enseñan ahora. Vale, ahí tenemos ya dos grupos. El que sería el de Axtar y el suyo. Lo hemos conseguido. Solo quedan tres equipos. ¿Tres? Aún tenemos que ganar una batalla más para poder pasar a la final. Hostia, no me jodas cargando en luchar contra ellos. Felicidades por llegar a la final. ¿Cómo? Vosotros también llegasteis, ¿no? En realidad, ¿hasta aquí hemos llegado? ¿Por qué dices eso? Aún puedo luchar. Tengo la energía que me dio todo el mundo. Regina, no hay por qué seguir ocultándolo. Por tu manera de caminar, sé que tus piernas están casi al límite. Oh. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta? Pues claro. No se trata de que te quedes sin energía. Si continúas luchando... ¿Pero qué hay de tu voluntad? No le des importancia. Encontré otro modo de darte energía para tu día a día. ¿Encontraré otra forma? Lo veo una solución mucho mejor que arriesgarme a que te desmorones. Qué bueno, Krowa, tío. Krowa, llevaré todos tus deseos hasta la final. Juro que crearé un mundo en el que la energía del cristal sea accesible para todos. O que no sea dependiente, ¿no? Un mundo en el que hasta los autómatas puedan vivir en paz. Pero llamándole maestro todavía a su maestro. Obviamente. Laswell. Gracias. Rezo por tu victoria. Te lo agradezco. No te defraudaré. Bueno, ya sabéis lo que significa esto. Sí. Que tú y yo nos enfrentaremos en la final. Laswell. Lo has conseguido. Sí. Por fin ha llegado la hora. Ahora puedo combatir contra Axtar de verdad. Axtar se va sin decir nada. Pero, ¿de verdad puedo ganar? No. No debo pensar así. Tengo que ganar. Así sí, hombre. Por Atole, por Pris, por Sandy, Cindy y Mind. Hostia, es que eso de verdad, ¿eh? Cuando se nos presentaron a todos estos personajes y empezaron a morir a los capítulos siguientes, te quedas en plan, hostia, pero... Pero, ¿por qué? Y ahora también por Regina y Krowa. Al menos no han muerto Regina y Krowa. Todos sus sueños y esperanzas recaen sobre mí. Vale. Pantalla de difuminado en negro. Y aquí volvemos... Hostia, tío. Esto no. Esto no. Jake. Por desgracia, parece que Jake ha perdido la vista y el oído. Madre mía, ¿y esto qué, tío? Del todo. ¿Ya no vas a poder vernos ni oírnos nunca más? Sí. Lo más probable es que ni siquiera se haya dado cuenta de que estamos aquí. No, no es cierto. Jake, soy yo. Estoy aquí. ¿Eh? ¿Una mano? ¿Quién eres? Ojalá le hubiera sostenido la mano más a menudo. Así sabría que soy yo. Buah, tío. Escucha, quien quiere que seas, tengo que pedirte un favor. La orden del Dore sigue existiendo, ¿verdad? Hay un equipo que lidera a alguien llamado Lashwell. A esta altura es posible que el torneo ya haya concluido y que se hayan alzado con la victoria. En cualquier caso, por favor, dile a Lashwell... Dile que Jake ha muerto. ¿Qué? Incluso tras la finalización del evento van a tener muchísimo que hacer. Seguro que les queda desafío todavía más duros por delante. No pueden permitirse el lujo de perder el tiempo conmigo. Hostia puta, tío. Jake, me cago en la hostia. Jake, sé cómo son. Lo dejarían todo por intentar encontrar una solución para mí. Ellos son así. Y me alegraría mucho, pero por encima de todo, odiaría terminar convirtiéndome en una carga que les impida avanzar. Madre mía, voy a sacar el pañuelo, tío. Hostia, Jake. Si Jake y Lid eran de lo mejor. Van a construir un nuevo futuro para estas tierras, pero todavía les queda mucho por hacer. Deben mirar hacia adelante, no hacia atrás. Jake. Una cosa más. Hay una chica, Lid. Dile, dile que Jake la quiso... No puede ser, tío. Dile que Jake la quiso hasta el final. ¿Qué? No. Olvida esa parte. Decirle que alguien que la ha querido está muerto solo servirá para traumatizarla. Quiero que Lid sea feliz. Tiene que olvidarse de mí. Hola, tío. Serás idiota, idiota e imbécil. ¿Cómo podría olvidarte, Jake? Te quiero, te quiero tanto que duele. ¿Cómo se te ocurre pensar que voy a poder olvidarte? Hostia puta, tío. Oye, me estás apretando mucho la mano. Duele un poco. Tío, qué forma de acabar esto, el vídeo es esto, tío. Lid, escucha. Solo hay una manera de curar a Jake. ¿Eh? La lágrima de procedencia. Puedo devolver cualquier cosa a la normalidad. O al menos eso cuentan las leyendas de los hombres bestia. Así que si se lo aplico a Jake, quizá puedas curarlo. Pero Lid, permíteme que te pregunte una cosa. ¿Estás preparada para morir por Jake? Ya empezamos, tío. Ya empezamos con las preguntas trampa. Ya empezamos, tío. Ahora nos mandarán a un sitio a tomar por el culo. ¿Y qué irá, Lid sola? No puede ser. Hola, tío. Vaya forma de acabar. Vaya pedazo de capítulo. O sea, tremendo, brutal y espectacular. O sea, ya tengo ganas de seguir. De hecho, creo que voy a detener ahora mismo la grabación. Y voy a seguir grabando un poquito más. Porque es que ya tengo ganas de saber lo que pasa, ¿vale? Lo que os digo. Voy a traeros capítulos día cada día. Para que no pegáis el hilo. Porque esto está, esto está, que parece una telenovela. Y hay que seguir, hay que seguir, señores. Si os ha gustado el vídeo, pues eso. Darle un fuerte like. Que eso siempre ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo de Final Fantasy Break X-Views. ¡Un saludo!